Música Antonio Gaudí, arquitecto nacido en Rydons, de Tarragona. Su obra es de inmensa originalidad, que sólo a sí misma puede igualarse. Combinó elementos negóticos con el barroco mediante la audacia modernista, que contiene líneas surjanistas. Era época en que en Europa se veía invadida por conceptos arquitectónicos de la belleza pura, mas no siempre resultaba convincente. Gaudí mantuvo la reacción a los elementos clásicos, buscaba una ornamentación totalmente nueva y que se adaptara a los nuevos tiempos, lo que consiguió en su gran obra el Templo de la Sagrada Familia. Es una basílica en Barcelona que se comenzó a construir en estilo neogótico en 1882. En el 2011 está en construcción y todavía lo estará en varios lustros. Esta obra, maestra, es el máximo exponente de la arquitectura modernista catalana. Al asumir el proyecto Gaudí en 1883, tenía 31 años. A medida que avanzaba la construcción, fue replanteada e incluso en ocasiones improvisada. Le dedicó el resto de su vida y los últimos 15 años en exclusiva. Una de sus ideas más decisiva fue el diseño de las elevadas torres cónicas circulares que estrechaban con altura. Al tiempo quedaba una torsión ascendente con ventanales y proyectó la inmensa fachada en un templo de gran verticalidad para que fuese visible desde cualquier punto de Barcelona y destacase sobre el resto de los edificios. La Torre de Jesús, la más alta, tendrá 170 metros. En 1926 murió Gaudí. Solo se había construido una torre. Del proyecto solo se conservaban planos y un modelo de yeso. Desde entonces han proseguido las obras. Actualmente están terminados los portales del nacimiento y de la pasión y se ha iniciado el de la gloria. Está en ejecución bóvedas interiores. La obra que realizó Gaudí, esto es, la fachada del nacimiento y la cripta, han sido incluidas por la UNESCO en el sitio del Patrimonio Mundial Obra Antonio Gaudí. Fue en el año 2005. Desde 2007 está considerado uno de los 12 tesoros de España. A la muerte de Gaudí se hizo cargo de las obras su ayudante Domenet Sugranis durante los años 1926 al 1936, dejando acabadas las tres torres que quedaban en la fachada del nacimiento. Desde 1887 las obras están bajo la dirección de Jordi Bonetti y Armengon. Gaudí opinaba que el gotio era imperfecto porque sus formas rectas, su sistema de pilares y erbotantes, no reflejaba las leyes de la naturaleza, como por ejemplo en los juncos, las cañas o los huesos. Decía que no existe mejor estructura que un tronco de árbol o un esqueleto humano. Estas formas son a la vez funcionales y estéticas. Gaudí, con gran sabiduría, supo adaptar el lenguaje de la naturaleza a las formas estructurales de la arquitectura. Gaudí fue modificando su concepción de templo a lo largo de los años. En las interrupciones de las obras le dieron tiempo para buscar nuevas soluciones estructurales. Desarrolló un modelo a escala de cordeles entre tejidos de lo que suspendía pequeños sacos de perdigones que simulaban los pesos. Determinó la forma idónea de la estructura, que él llamó esterostática. Las columnas las inclinó, para recibir mejor las presiones de la sección. Además le dio forma y liquidad con giro como las ramas o los troncos de los árboles. Con el conjunto de elementos aplicados en las columnas, consiguió una sencilla forma de soportar el peso de las bóvedas, sin necesidad de contrafuertes estímulos. La zona edificada tendrá un superficie total de 4.500 metros cuadrados y una capacidad de 14.000 personas. Gaudí diseñó personalmente muchas de las esculturas de la Sagrada Familia, aplicando un estudio de las figuras de forma anatómica, centrándose en las articulaciones. A veces se servía de muñecos confeccionados con arambre para probar la postura ideal de la figura de esculpir. Y realizaba fotografías de los modelos, utilizando un sistema de espejos que proporcionaban múltiples perspectivas. Después se hacía los moldes de yeso con las figuras, igual con las personas y con los animales. Sobre estos moldes se hacía correcciones en las proporciones para conseguir una perfecta visión de la figura, dependiendo de su ubicación en el templo. Más grandes, cuanto más elevadas. Como era consciente de que no podría terminar el proyecto en el transcurso de su vida, en vez de ir construyendo el templo en su conjunto de forma lineal, preferió hacerlo construyendo la fachada completa en toda su verticalidad, para dar una muestra completa de dónde y cómo debía ser el resto. El propio Gaudí describía su concepción de la fachada de pasión en la siguiente manera. Alguien encontrará esta puerta demasiado extravagante, pero yo quería que haga miedo, y para conseguirlo no ahorraré el claroscuro, los motivos entantes y salientes, todo lo que resulte del más tético efecto. Es más, estoy dispuesto a sacrificar la misma construcción, a romper arco y a cortar columnas, para dar idea de los cuentos del sacrificio. Gaudí evolucionó de un primer proyecto gótico hacia un estilo personal, orgánico, inspirado en las formas de la naturaleza. Y se libró de los contrafuertes góticos, solución práctica a la vez que estética, ya que convierte el interior de las naves en un espacio orgánico que semeja a un bosque. En 1967 se inició la cimentación de las naves. En 1997 se conectaron las bóvedas laterales y se empezó la central. El órgano fue construido en un taller de colbató, consta de dos cuerpos y de tres teclados, dos rayos manuales y el tercero de pedá. En total tiene 1.492 tubos. Tiene 26 registros, es decir, 26 tipos de sonidos diferentes. En sus extrañas hay ordenadores que memorizan combinaciones de registros y sonidos para que el órgano pueda ser programado sin necesidad de organistas. Es una manera de la tuya.